La Subsecretaría de Gestión de Riesgo y de Desastres sigue advirtiendo acerca de las situaciones de emergencia que se pueden presentar por estos días, dadas las circunstancias del clima en el país. Tenemos un balance a este momento de la atención del día de ayer sobre los 163 reportes, de los cuales más de 100 corresponden a pérdidas parciales de techos, compuestos por tejas o láminas en su defecto. Y que digamos que esto nos genera un balance real de lo que es pues algunas de las recomendaciones que venimos haciendo desde la Subsecretaría, que es la revisión de todos estos sistemas que tenemos instalados en nuestras viviendas, de las medidas de aseguramiento que tenemos para lo que tiene que ver con estos elementos que aseguran las tejas y las láminas, debido a que pues ante fuertes vientos, digamos que estos aseguramientos que tenemos convencionalmente quizás no están siendo lo suficientemente resistentes. Entonces sí brindar la invitación a realizar pues la inspección y el aseguramiento digamos reforzado de todas estas estructuras para evitar situaciones como las que tuvimos que vivir el día de ayer. Frente a las ayudas que se entregan a las comunidades que las necesitan a raíz de sus pérdidas por situaciones generadas por el clima, el subsecretario es enfático al confirmar que los apoyos que se entregan deben cumplir características previamente establecidas. Para un total de cerca del 95% de todo lo que fueron los reportes, hubo algunos reportes que por la orientación que nos dan las personas, en algunos casos es difícil llegar a algunos sectores y otros sectores de la zona rural que nos avisaron ya bastante avanzada la tarde por temas de seguridad, pues también debemos asegurar que podamos hacer estas visitas por supuesto pues en horarios óptimos para también visualizar y evaluar cuál fue la afectación. En términos de las entregas de ayudas, el día de ayer se realizó toda la caracterización, el consolidado y demás al mismo tiempo que realizábamos las entregas y las caracterizaciones articuladas con la Secretaría de Agricultura para lo que venimos ya atendiendo en el sector rural, específicamente en el corregimiento del centro de estos dos sectores que tuvieron afectación que fue Tenerife y Campo 23. El día de hoy, ya sobre esta hora, estamos realizando también las entregas de las demás ayudas humanitarias y en algunos casos pues por supuesto estos elementos que como Alcaldía Distrital podemos aportar a la comunidad para tratar de apoyar en esta recuperación de sus viviendas en las que por supuesto pues se permite hacer este tipo de entregas y demás. Atentos, permanece la Subsecretaría de Riesgos y Desastres en su línea 324-380-8821 en la que usted podrá encontrar la atención necesaria al momento de presentarse alguna emergencia por desastre natural en la ciudad.